Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, yo soy Samuel y hoy vamos a abrir la última de las cajas de la super compra que hice en Amazon. Esta la verdad que me hace bastante ilusión y creo que a usted también le va a gustar mucho. Una caja dentro de otra caja. Aquí tiene que haber una bestia o algo porque viene todo super bien presentado. Cortamos, cortamos y cortamos. Sacamos un poquito la cuchilla del cúter y abrimos. La caja no tiene más nada sino dos protectores de estos. Y... ¡Oh que guapa está! Tenemos una GeForce RTX 2080. La caja está muy guapa. Republic of Gamer. De 8 GB de memoria. Abrimos aquí. A esto se le llama una buena presentación. Aquí tenemos el CD de instalación. Las instrucciones. Aquí tenemos unas tiras de velcro. Para sujetar los cables serigrafiados con Republic of Gamer. Vamos por aquí también. Y vamos a sacar... A nuestro pequeño monstruito. Es una tarjeta gráfica de gama alta. Construida con componentes premium. Como por ejemplo, condensadores de polímeros sólidos. Y etapas de potencia que ofrece resolución 4K. Y realidad virtual. Con un nivel de detalle increíble gracias a sus 2944 núcleos. Y sus 8 GB de RAM dedicadas de 256 bits GDDR6. Si te gusta mi contenido, te agradezco que te suscribas en el botón rojo de abajo. Y me dejes un buen like, ya que esto me anima para seguir creando contenido. Esta gráfica ofrece un rendimiento 6 veces superior al de la generación anterior. Y añade capacidades para juegos. Como por ejemplo, el trazado de rayos en tiempo real. Te voy a mostrar un ejemplo de esta característica. Como podemos ver en esta escena. Los jarrones tienen brillo y reflejan el lugar en el que están. También vemos la carreta reflejada en el charco. Y las gotas de la lluvia cayendo y haciendo ondas en el agua. Al desactivar el ray tracing, todos estos detalles se pierden. Quedando una imagen menos realista. En esta escena podemos ver como se refleja la luz del agua en la barca. En esta secuencia vemos a los niños con las bengalas. Y los fuegos artificiales en el fondo. El suelo está mojado y refleja todo el entorno del lugar. En la armadura podemos ver el reflejo de los fuegos artificiales y del entorno. Al desactivarlo se pierden los detalles. Vemos como pasa la daga y refleja el entorno en ella. Y esta última daga refleja también el entorno. Y la cara del personaje. Esta tarjeta gráfica usa el bus PCI Express 3.0. Y tiene una resolución máxima de 7680 x 4320 píxeles. Incorpora dos salidas HDMI 2.0. Dos salidas digital x 1.4. Y una salida USB de tipo C. Incorpora soporte para HDCP. Y un conector slide que nos permite unir dos tarjetas gráficas idénticas. Lo que incrementará el poder de procesamiento de los gráficos. Es compatible con DirectX12. Que incorpora nuevos efectos visuales. Técnicas de render. Y una experiencia de juego más real. Por otra parte. Incorpora ANSEL. Que es una poderosa herramienta. Que nos permite tomar fotografías de forma profesional de nuestros juegos. Ahora puedes capturar y compartir tus mejores partidas. Capturando en HDR de 360 grados. O tomar fotografías estéreo. La RTX 2080. Cuenta con un disipador un 20% más grande que la generación anterior. Por lo que necesita una buena ventilación. Por eso trae incorporados los nuevos ventiladores hacia el TEC. Para suministrar una ventilación más potente, eficiente y silenciosa. Los ventiladores ahora cuentan con aspas más largas y resistentes. Gracias al anillo exterior que une las aspas. Cuenta con certificación IP5X. De resistencia al polvo. Por lo que funcionarán durante mucho más tiempo. Los ventiladores permanecerán desactivados hasta superar los 55 grados. Una vez superada esta temperatura. Se activarán automáticamente. Gracias a estas mejoras. Los entusiastas del overclocking. Disponen de un mayor margen para estas operaciones. La gráfica incorpora dos conexiones. Híbridas para conectar dos ventiladores extras. Que serán regulados por la gráfica. El chasis de la gráfica se ha reforzado. Para evitar que el PCB pueda doblarse. En el DVD que incluye la gráfica. Vienen los drivers y el programa GPU Tweak 2. Que nos permite hacer overclocking de forma intuitiva. Y nos proporciona todos los controles necesarios. Para sacar el máximo rendimiento a la RTX 2080. Al comprar una de las tarjetas gráficas de Nvidia RTX. Te regalará el juego que te voy a mostrar aquí en la imagen. Esta oferta tiene una duración limitada. O puede cambiar según el tiempo que haya pasado. Desde la publicación de este vídeo. Te dejo el enlace en los comentarios. Y en la descripción del vídeo. Por si quieres aprovechar esta oferta. La gráfica es compatible con la iluminación AuraSIM. Que viene en la cubierta de metal superior e inferior. Lo que nos permite sincronizar al unísono. Los efectos de iluminación de todos los componentes compatibles con AuraSIM. La gráfica cuenta con un botón físico para activar o desactivar la iluminación. Cuenta con dos bios que podemos seleccionar mediante un interruptor que viene incorporado en la gráfica. El primero cuenta con el modo rendimiento. Los ventiladores giran libremente para refrigerar la gráfica. Y la segunda cuenta con las mismas características. Pero usa una curva menos agresiva en la zona de temperaturas medias. Lo que permite jugar con menos ruido. La gráfica cuenta con la tecnología AuraSIM. Para ofrecerte una experiencia de juego más fluida y rápida. Evitando que la imagen se entrecorte y reduciendo los tirones y el retardo al mínimo. Tu monitor debe ser compatible con G-SIM para poder disfrutar de esta experiencia. Gracias a una combinación de renders de realidad virtual, trazado de rayos e inteligencia artificial. Esta gráfica eleva a nuevas cotas el realismo de las aplicaciones de realidad virtual. Virtual Link usa el modo alternativo de USB de tipo C para que puedas conectar las gráficas de realidad virtual con un único cable. Las recomendaciones mínimas para poder usar la tarjeta gráfica son las siguientes. Windows 7 de 64 bits o superior. 8 GB de memoria RAM. Una fuente de alimentación de 650W como mínimo. Dos conectores de 2x8 pines para PCI Express. Y un slot libre de PCI Express. Si te ha gustado el vídeo déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Y activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los vídeos. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.